Señor, ha llegado el momento de conquistar Lo que tu palabra promete se cumplirá Un gran enojo entró en mi pecho, no puedo volver atrás Lo que era débil ahora es fuerte y capaz Dentro de mí hay un fuego que no tiene fin El mismo que ardía en la zarza arde en mí El fuego de Dios es poder, es la fuerza que lleva a vencer La fe para un sacrificio acontecer Haz arder este fuego dentro de mí Como la zarza ardía y no tenía fin Ese fuego es fuerza que lleva a vencer Haz el débil ser fuerte y prevalecer Haz arder ese fuego dentro de mí Como la zarza ardía y no tenía fin Ese fuego es fuerza que lleva a vencer Haz el débil ser fuerte y prevalecer Haz arder ese fuego dentro de mí Haz arder ese fuego dentro de mí Como la zarza ardía y no tenía fin Ese fuego es fuerza que lleva a vencer Haz el débil ser fuerte y prevalecer Haz el débil ser fuerte y prevalecer En thirdo de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.